Buenas tardes a todos, bienvenidos en nombre del Programa de Derechos Humanos de la Universidad, del Centro de Política y Territorio, que tiene este ciclo de Repensar la Política. Bienvenidos a la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Hoy tenemos un lujo que nos damos, que es tener a Diego Stulward con este libro, que es Vida de Perro, vinculado a la figura del periodista Horacio Barbisky. Y hace muchos años, en la calle México, le llevaba mate a tres grandes periodistas, uno era Carlos Eichelman, Quito Burgos y Horacio Barbisky, que fue quien me abrió el mundo de Rodolfo Walsh a mí, conocer sus escritos, sus historias, y me hice lector de Horacio Barbisky, la cantidad de libros que tiene, desde la última batalla de la Tercera Guerra Mundial, los escritos de Rodolfo Walsh, Robo para la Corona, los increíbles tomos de la Iglesia, Iglesia y Dictadura, y todo el recorrido que tuvo en medios muy grandes, como fue el periodista de Buenos Aires, como fue Página 12, y ahora con el cohete a la luna. También está Diego, que fue el encargado de hacer este libro, que es un libro de la vida de Horacio, pero también es un libro de historia argentina, de un balance, me parece necesario, no le esquivan el bulto, tocan temas realmente espinosos y complicados. Van pasando desde la infancia de Horacio y su relación con Bernardo, van hablando de la CGT de los argentinos, la organización Montoneros, la relación de Horacio con el peronismo, su profesión durante la dictadura, y obviamente el desarrollo que tiene a la vuelta a la democracia, con grandes escritos que nos ha dejado, y que hoy son clásicos, para nosotros los que somos historiadores, muy muy importantes, además de que es un cronista del presente, quien no lee los artículos investigativos. Y Diego, que tiene también un gran desarrollo, que es miembro del CELS, que está en un blog que se llama Lobo Suerto, hizo un excelente libro, con un excelente reportaje, y no los quiero aburrir, y le damos la palabra a los autores de este fabuloso libro. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a Cuco Ñañez por las palabras que acaba de pronunciar. Él dice la calle México, lo que le faltó decir es que era el servicio de paz y justicia de Pérez Esquivel, en el año 80, 81. Donde también estaba... Ah, sí. Mira vos. Bueno, México y Venezuela están en el candelero. Para mí es un gusto realmente estar entre ustedes. Ya uno de mis libros anteriores también lo presenté aquí. Con Diego estamos recorriendo el país. Estamos presentando el libro, esta debe ser la presentación número 17 o 18 que hacemos. Hemos recorrido buena parte de las provincias argentinas y buena parte de las universidades del conurbano. Y mi recuerdo de la presentación anterior aquí fue una enorme cantidad de gente y sobre todo de gente muy joven. Muy joven. Hoy batimos el récord. Tenemos entre el público a una persona de menos de un año de edad. Lo cual es muy agradable. Y, bueno, hay queridos compañeros amigos, el rector Ernesto Villanueva, que hemos estado... Nos demoramos porque empezamos a cambiar recuerdos de cuando éramos jóvenes. Alberto Moya, periodista de La Zona. Y Marcelo Charamela, compañeros del CELS, los dos. Y Marcelo, miembro del ejemplar grupo de sacerdotes en opción por los pobres. Así que realmente me siento muy a gusto estando aquí con ustedes. Bueno. La verdad es que el contacto, el primer contacto del cual después nacería el libro con Horacio, tiene que ver también con Florencio Varela. Este libro nació en Florencio Varela. Es hora de confesarlo. Resulta que por Villa Argentina había un conflicto hace unos años en el centro Angerelli, con el que yo colaboraba y sigo colaborando, el abogado José Luis Calegari. Y conflicto de tierras, bastante pesado. Supongo que algunos acá conocerán un poco esa historia. Y yo me comuniqué con Horacio en ese momento por correo porque la situación se había puesto bastante pesada y necesitábamos recursos para intervenir en esa situación un poquito más alto en el plano político. Y le escribió Horacio sin conocerlo. Yo no sé por la edad de los que están acá, pero los que tienen mi edad, es decir, un poco arriba de los 45, Horacio Varela es que no tiene la imagen de la figura más accesible del mundo, digamos. Si no es la persona a la que uno iría a ver suponiendo que lo va a recibir. Pero igual me parecía que había que intentarlo y para mi sorpresa Horacio me responde pasándome teléfonos, sugiriéndome que hable con personas. Y me llevé la sorpresa de esa gentileza militante, digámoslo así, que no pensé que iba a haber. Y estábamos en el año 2013-2014 y se hacía bastante obvio, por lo menos para algunos compañeros y compañeras, que este proceso que se había iniciado con la lucha de los movimientos sociales, la lucha de los movimientos piqueteros hacia fines del siglo pasado, digamos, que fue la que realmente logró en su momento interrumpir la legitimidad neoliberal de las instituciones que se organizaban en torno al ajuste, la privatización, la represión. El movimiento social logra frenar eso y todo el periodo que viene después de los gobiernos llamados progresistas o populares, no solo en Argentina, sino a nivel regional, digo que en el 2013-2014 se hacía evidente que ese proceso se estaba deteriorando, se estaba agotando de manera acelerada. Se lo veía sobre todo en los territorios. Entonces, un poco mi impulso fue sugerirle a Horacio la importancia de hacer un balance de este periodo. De que queden explicaciones, de qué es lo que fue pasando, de cuáles fueron las contradicciones, los obstáculos, qué cosa se pudo, qué cosa no se pudo. Y pensando sobre todo que en la Argentina, hablo de Argentina, aunque siempre estoy pensando en un fenómeno que es regional, ¿no? Todo el tiempo se incorporan generaciones a la lucha social, política, gremial, ideológica, todo el tiempo. Y que las generaciones que se incorporan hay una, que es un poco lo que estamos haciendo hoy, yo creo, hay una exigencia de dejar herramientas de comprensión, mapas de comprensión de cómo fueron los procesos, también para que esos procesos sigan vivos, ¿no? Y me parecía que Horacio era una especie de interlocutor ideal para hacer ese ejercicio. Por muchas razones. Una que tiene que ver con lo que en el propio libro se dice en el título. Remontarnos a la historia, ir por lo menos hasta el 55, para retomar una conversación muy larga, ¿no? Y entender algunas cosas que por lo menos eran las cosas que yo me preguntaba. Una que para mí es muy importante es lo que llamaríamos la historia de la investigación política. Que me parece que muchas veces se habla de periodismo, pero yo no sé si la palabra periodismo termina de agarrar lo que es la historia de la investigación político-militante en la Argentina, digamos, de Rodolfo Walsh para acá, digamos, de Operación Masacre para acá. O sea, la idea de que la investigación es una función política del movimiento popular, de las organizaciones populares. A mí me parece, me parecía, y ahora que el libro está, lo veo con más claridad, que hay un legado, que es esta función de la investigación asumida por las luchas populares. Me parece que ahí había un legado que recorrer. Pero después hacía falta, me parece a mí, un balance dialogado. Vamos a decirlo, si el libro es un diálogo entre personas que, bueno, ostensiblemente no somos de la misma generación. Pero también no hemos tenido las mismas posiciones políticas en la coyuntura última, digamos, ¿no? Si me refiero sobre todo a la discusión sobre el kirchnerismo. En la penúltima. En la penúltima. En la penúltima. En la última ya no hay cómo diferenciarse. Pero en la penúltima hubieron muchas discusiones, ¿no? Sobre el papel de los movimientos sociales, el papel del Estado, sobre el peronismo, todas las discusiones que el kirchnerismo abrió. ¿Sí? Que abrió explícitamente discutiendo, pero que puso en juego de una u otra manera para todos. cómo se recorre la cuestión de la historia, el pleno empleo, qué se hace con el movimiento piquetero. O sea, muchísimas discusiones. El neoextractivismo, cómo se piensa una situación nueva a nivel global, el papel de capital financiero. El libro recorre muchísimas discusiones. Y sobre todo el de 2001 para acá son discusiones, son contrapuntos, son posiciones diferentes. Y a mí me parece que ese era otro interés del libro, que es ofrecer la modalidad del diálogo como un método de recomposición política. Es decir, entre compañeras y compañeros que tenemos bastante claro quiénes son los enemigos en el país y que hemos tenido matices o diferencias en los últimos años, tratar de esclarecerlas, tratar de entenderlas, tratar de encontrar los límites de las teorías políticas que hemos sustentado unos y otros y ver cómo se reabre una discusión sobre cómo sigue esto. O sea, cuál es la posibilidad de las luchas populares en el futuro próximo, en el futuro inmediato de superar bloqueos, de abrir imaginaciones nuevas, de hacer balances, insisto, más ricos y complejos, menos hectáreos. Así que, bueno, eso es un poco el planteo del libro que tiene unos primeros capítulos que son muy históricos y que valen muchísimo la pena, como se dijo recién, para recobrar la figura de Walsh, para recobrar lo que fue las organizaciones revolucionarias en los años 70. Se habla mucho de eso, hay muchísimos libros sobre eso. Yo creo que este libro recobra un hilo muy interesante, por ejemplo, lo que es la actividad de la prensa clandestina durante la dictadura, hay mucho material ahí, incluso me parece que no era tan conocido previo al libro. Hay un capítulo a la mitad que a mí me parece que es muy estratégico, aunque es muy antipático, que es recobrar todo lo que investigó Horacio Berbisky sobre la Iglesia Argentina y la figura del Papa de Bergoglio, la Iglesia Católica Apostólica Romana Argentina, de Roca a Kirchner, eso es lo que abarcan en los cuatro tomos de la investigación de Berbisky, y la figura de Bergoglio, la figura de Francisco, y el conjunto de ambigüedades que rodean a la figura. Ese es el capítulo 6. Y después de ahí sería la dictadura y los años de democracia. Un pasaje bastante a fondo por el alfonsinismo, por el menemismo, por la crisis del 2001, y un conjunto de episodios menores que yo no sé, menores vistos desde hoy, pero que fueron de importancia en su momento, de la toma del cuartel de la tablada, los carapintadas, hay la caída de la Unión Soviética, la reconfiguración ideológica del peronismo con el menemismo, hay una cantidad de temas que se van pasando hasta el 2001, kirchnerismo, y terminamos con un balance de los primeros dos años del gobierno de Macri. Así que digo, es un libro, yo no diría que es exactamente un libro de historia, es un libro que no permite discernir historia y presente, es la actualidad cargada de historia. No sé mucho más qué decir para esta presentación, si no sé qué decir, mejor no digo nada. Hace unos días hicimos la presentación del libro en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y la presentación la hizo el ex-rector Eduardo Rinesi, que dijo una cosa muy interesante, Eduardo, dijo, él tiene 54 años, dijo, para su generación la historia comienza con el alfonsinismo, comienza en 83, pero que leyendo mis trabajos, su generación resignificó esa historia y pudo inscribirla dentro de una secuencia cronológica que va mucho más atrás. Y yo estoy seguro que eso le va a pasar a gente de distintas edades, para quienes la historia, aquellos para quienes la historia comenzó con Menem, o aquellos para quienes la historia comenzó con Kirchner, y me parece que esa es una de las que es una de las características del libro, que trata episodios del pasado, pero inscriptos en una secuencia que tiene muy presente la actualidad y el futuro. Es decir, no es un libro de recuerdos nostálgicos o melancólicos, es una reflexión hecha a partir del presente y de los desafíos para el futuro, ubicando los distintos momentos dentro de esa secuencia. las presentaciones son útiles porque uno escucha palabras como la de Rinesi y como las que seguramente van a decir ustedes cuando les pasemos el micrófono, que a nosotros nos ayudan a entender mejor el sentido de nuestro trabajo, que fue muy rico, es decir, partimos de esa descripción que hizo Diego de las diferencias tanto generacionales como de práctica política o ideológica y fuimos de alguna manera con la ayuda inestimable del excelentísimo señor Presigato acercando posiciones y como decía Diego hoy es imposible no coincidir en este momento donde la consigna es justamente coincidir. A ver, entonces queda claro que para nosotros la importancia del libro es transmisión generacional y por ahí nos gustaría mucho escuchar escuchar preguntas, comentarios, a dónde tienen ganas que conversemos, pero escuchar, enterarnos un poco nosotros y hablar de lo que les parezca. Pero esta idea de transmisión es tan importante que me gustaría aprovechar la posibilidad de un diálogo si alguien quiere empezar con alguna pregunta o comentario. y nada, dicen historia y me cae la baba, es así, es un amor. Y recién deseamos con Cuco la belleza que es esto como material de laburo para nosotros, para enseñar y también para pensar. así que muchas gracias a los dos que han querido hacer memoria y que han hecho memoria en esto, o sea, nos dejan memoria para todos nosotros. Yo soy de la generación de Rinesi y pienso también que de alguna manera hay una construcción histórica que nos mete a todos adentro de la misma ola, o no, pero que nos mete adentro de la misma ola. De pensar que de alguna manera había un protagonismo en la democracia y de pronto empezamos a ver que la democracia estaba llena de gente, de gente muy distinta y que esos actores iban haciendo distintas cosas, ¿no? Y me parece que lo primero que me surge es, bueno, primero agradecer la idea de una biografía y de laburar así una biografía. Yo estoy ahora haciendo mi tesis con una biografía y estoy puteando porque se murió el señor que estudié. Y me parece que es una riqueza enorme poder hacer un diálogo porque ese diálogo también debe haber cambiado con el tiempo. Entonces mi pregunta viene por este lado. ¿En qué cosas cambió tu mirada de la democracia desde tu primera visión de la democracia cuando empezó tu historia? ¿Qué te pasó con la democracia? Rines hizo una observación interesante el otro día. Él dijo que la academia de la cual él forma parte y yo no se basa basaba en algunos conceptos sobre los cuales había acuerdo general y mencionó dos cosas si no recuerdo mal mencionó la autonomía de la política y mencionó la búsqueda de consensos o sea la construcción de consensos que eran dos tópicos clásicos del 84 85 86 y él decía que a partir de mis artículos y de mis libros ellos fueron viendo que esa era una concepción raquítica y que no incorporaba los elementos de la lucha de clases y que yo le sumé a eso para la visión de esa generación el encuadre digamos la democracia inserta dentro de la lucha de clases yo creo que digo lo primero que yo tuve que hacer cuando terminó la última dictadura es aprender la democracia que yo no puedo decir que realmente antes del 83 la haya conocido o en todo caso digamos era democracia de nombre pero había que ponerle además el apellido digamos era la democracia autoritaria en la década del peronismo yo nací un año antes que el peronismo es decir que a lo largo de mi vida he visto la historia completa del peronismo el peronismo nació en 1943 yo nací en 1942 y digamos cuando el peronismo terminó con el trágico golpe del 55 yo tenía 13 años así que vi toda esa secuencia y recuerdo muy bien ese apellido de la democracia autoritaria tengo recuerdos muy fuertes que no sé si los mencioné en el libro yo no sé lo que hay en el libro yo fui hablando él fue sintetizando y de golpe cuento cosas que ya están en el libro y de golpe cuento cosas que no están en el libro yo recuerdo el 31 de agosto del 55 esa tarde de otoño pero otoño de invierno pero invierno soleado en la cual Perón hizo el discurso de por cada uno de los nuestros que caigan caerán cinco de los de ellos y yo estaba solo jugando a la pelota en el fondo de mi casa en la matanza cabeceando la pelota contra una pared y atajando el rebote entre los postes de la parra y por las radios de todo el vecindario se oía el discurso de Perón y a mí me entusiasmó ese discurso después cuando bajó el sol y transpirado y cansado entré a la casa estaban mis padres consternados por lo que habían oído y se sentían es decir yo me sentía de un lado y ellos sentían del otro bueno son cosas que hay que aprender hay que metabolizar después y eso sí sé que está en el libro no en realidad antes porque fue en junio del 55 el azar me hizo salir de la boca del subterráneo frente a la Plaza de Mayo en el momento que caían las primeras bombas del bombardeo que siempre se le atribuye a la aviación naval y está bien que se le atribuya a la aviación naval pero habría que recordar que también fue la Fuerza Aérea no fue solo la aviación naval yo todos los años me siento tentado de escribir una columna y la he escrito varias veces porque la Fuerza Aérea festeja al bautismo de fuego en junio del 82 en Malvinas y yo le recuerdo que el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea fue en junio del 55 contra los ciudadanos argentinos después vino agosto después vino septiembre ese golpe que yo califico y creo que que es correcto no fue un golpe militar fue un golpe eclesiástico con participación militar con participación militar acotada reducida el golpe militar vino después el golpe militar no fue el de septiembre del 55 el golpe militar fue el de noviembre del 55 cuando Aramburu desplaza a Lonardi ahí empieza el golpe militar ahí vienen el alzamiento de junio del 56 los fusilamientos la asamblea constituyente y toda esa parte de la historia que culminan en el 58 con el nuevo apellido de la democracia que es la democracia de las proscripciones con Frondizi como presidente Frigerio como inspirador ideológico proyecto desarrollista que ha sido reevaluado varias veces después y que contuvo algunos elementos muy importantes a ser tenidos en cuenta dentro de la segunda etapa del proceso de sustitución de importaciones de industrialización por sustitución de importaciones esta semana estuve en los alegatos del juicio de uno de los juicios más importantes por crimen en lesa humanidad que es el que se está desarrollando en el tribunal oral federal de San Martín contra dos gerentes de la empresa Ford Motors por el secuestro y tortura de 24 trabajadores esa planta de Ford donde se produjeron esos secuestros se instaló en el año 61 en el 63 comenzó a producir el Ford Falcon y la Argentina tuvo por vía de la inversión extranjera con transferencia de tecnología una punta de desarrollo muy importante pero era una punta de desarrollo muy importante de espaldas al movimiento popular entonces eso era insustentable había cosas que hay que pensarlas y que se pueden retomar pero había otras que eran es decir la represión al movimiento popular para la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre la huelga ferroviaria en resistencia al plan que se llamó Larkin por un funcionario del Banco Mundial que era además un general norteamericano que planteaba levantar las vías terminar con el ferrocarril para llenar el país de carreteras para la industria automotriz la resistencia de los trabajadores a ese plan que recién pudo llevar a la práctica Menem 30 años después bueno son después de eso está la democracia con el apellido que no sé cómo llamarle durante el gobierno de Ilia que fue un presidente que ha tenido muchas virtudes pero con un punto de partida un punto de origen en la proscripción del partido mayoritario que también lo deslegitima y luego bueno los convulsionados años 70 con el momento en que termina la proscripción el momento en que el peronismo vuelve al poder por la vía electoral pero en medio de una confrontación interna tremenda que impide digamos la consolidación y abre paso al espantoso golpe del 76 entonces para mí recién comienzo el aprendizaje de la democracia de la democracia en el 83 porque en el 73 sí habíamos logrado la finalización de la dictadura anterior pero no estábamos muy preocupados por construir la democracia no había reflexión al respecto no había proyecto al respecto estábamos pensando en profundizar una transformación del país en la cual la democracia tenía un valor relativo relativo pensábamos más en ecuaciones económicos sociales que entonces ese aprendizaje para mí empieza en el 83 con todo el background anterior que acabo de sintetizar y que es lo que permite que mi enfoque tenga esas características que mencionaba Rinesi y del 83 ahora hemos ido aprendiendo muchas cosas porque no es lo mismo la gestión de Alfonsín que la gestión de Menem ahí para mí hay una periodización de la democracia argentina en tres tres grandes momentos uno va del 83 al 2001 con gobiernos distintos porque hay tres gobiernos distintos en ese periodo pero tienen algo en común que es la democracia como facilitador no de los planteos y los intereses de quienes votan a esos gobiernos sino como facilitadores de la aplicación de las políticas diseñadas en los grandes centros financieros internacionales serían injusto no distinguir dentro de ese gran periodo las diferencias que hay entre Alfonsín y Menem que son importantes pero aún siendo importantes están dentro de ese gran periodo en el 2001 eso entra en una crisis profunda en la medida en que se va ensanchando un fenómeno que ya se daba en el 55 y que lo expresó uno de los ministros de Aramburu creo que en el año 56 llamaba Alberto P. Berrier que dijo que la Argentina era un gran país pero que sobraban 5 millones de habitantes en el 55 para la oligarquía argentina sobraban 5 millones en el 76 sobraban 10 para Martínez de Hoz del 55 al 76 son dos décadas de pulseadas entre dos coaliciones enfrentadas cosa que describen muy bien Portantiero y O'Donnell en sus trabajos con avances y retrocesos el 76 es la aplicación de la fuerza desnuda brutal sin límites para imponer el plan que no pudieron imponer entre el 55 y el 75 en el 2001 ya sobraban 20 millones y ahí es donde se torna absolutamente insustentable el gobierno de la alianza de la primera alianza porque es un nivel de exclusión intolerable intolerable y comienza un periodo de reconstrucción de recuperación de inclusión del cual hablamos largamente en el libro que son los 12 años del bueno primero la transición los 5 presidentes el interregno de un senador de aquí del sur del conurbano que estuvo unos meses a cargo del poder ejecutivo los crímenes de la estación Avellaneda el acortamiento de ese mandato la convocatoria de elecciones el triunfo de kirchner y los 12 años que van desde la asunción de kirchner en mayo del 2003 hasta la impactante celebración de despedida de cristina el 9 de diciembre del 2015 que no tiene precedentes en la historia argentina nunca un mandato presidencial terminó con ese grado de adhesión militancia participación lo cual no quiere decir que no pasaran todas las cosas que mencionaba Diego antes todas las dificultades que tuvo ese proceso todos los errores todas las insuficiencias todas las contradicciones que conducen a la derrota electoral en la segunda vuelta entre Macri y Scioli y ahí comienza el tercer periodo que es el que estamos viviendo ahora y donde ya no sobran 5 no sobran 10 no sobran 20 sobramos casi todos estamos casi todos más como dijo María Eugenia Vidal para qué vamos a crear tantas universidades en el cuerpo humano si todos sabemos que los pobres no van a la universidad esa es la mentalidad ese es el proyecto es un gobierno del capital financiero internacional de las empresas energéticas y de los amigos es el famoso capitalismo de los amigos cronic capitalismo como le llaman los norteamericanos donde sólo ganan la familia presidencial sus socios sus amigos y un núcleo básico agropecuario y financiero este es el periodo que se está transitando en este momento y el desafío que hay en este momento es ver cómo se revierte eso primero cómo se revierte dentro del juego democrático no poniendo una bomba en la recoleta en la tumba de Ramón Falcón ni en la casa del canalla de Bonadio eso es fundamental tenerlo claro el desafío es la recuperación del gobierno y la afirmación del poder por medios democráticos lo cual no excluye la movilización popular sino que por el contrario la requiere sin ella es inimaginable pero siempre dentro del marco de la democracia y segundo ver en qué estado va a dejar el país este gobierno espantoso que digamos todos los indicadores salvo los de supervivencia son peores que en el 2002 ya los de supervivencia no básicamente por la pesaderencia es decir en su último discurso ante la asamblea legislativa el primero de marzo del año 15 cristina dijo dejo un país incómodo para los dirigentes y cómodo para los ciudadanos se han dedicado sistemáticamente a destruir comodidad de los ciudadanos pero a partir de un colchón por todo el proceso contributivo que hubo en esos 12 años y por la inteligencia del gobierno de mantener el presupuesto de asistencia social depreciado por la inflación pero no allí en eso no han decidido arrasar con todo porque es el seguro de supervivencia es la garantía de que no se incendie el país o por lo menos el intento de garantía porque tampoco está escrito que no se vaya a incendiar a pesar de eso porque los niveles de desplome de la actividad industrial del empleo la capacidad ociosa de las unidades productivas la inflación es realmente muy muy alta y realmente uno ve demasiada gente viviendo en la calle demasiada gente que padece hambre bueno el desafío es ver cómo cómo comenzamos una nueva etapa de la democracia que recupere las mejores cosas de los 12 años y que profundice algunas cosas que son necesarias profundizar a ver se escucha mejor ahí yo soy Alberto Moya el periodista que mencionó recién en general estoy en muchas de estas presentaciones nunca intervengo pero hoy se tocó un par de temas que me parece importante subrayar hasta ahora se ha planteado que Horacio nos describa los avances de la democracia los distintos niveles los distintos papeles que jugaron los políticos ahora de la lectura que yo he hecho de todos los trabajos de Horacio y leí todas sus notas desde la primera hablo de cuando él era adolescente encuentro que hay una gran participación en el armado de la sociedad del poder económico las distintas grandes o lo que hoy serían las grandes empresas que antes de la dictadura no le dan tanto y sobre eso me parece que no siempre se estudia mucho y no se profundiza demasiado conocemos todo lo que ha hecho o dejó de hacer Alfonsín Menem y demás y también antes ahora me parece que faltaría y le doy el pie a Horacio para ver si se puede hacer un recorrido acerca de cómo evolucionó el poder económico no tanto en cuánto más plata han ganado que eso ya lo adivinamos sino en cuánto han incidido en la modelación del estado de sociedad que tenemos conocemos si los resultados porque los padecimos ahora Horacio está en condiciones de ver eso haría falta apelar a algunos otros estudiosos a otras categorías de análisis planteo el tema así en general porque me parece que es algo que siempre se nos escapa como que nos contentamos con que derribamos al gobierno malo pero el poder económico o sea los que manejan los resortes concretos y que aprietan a los gobiernos que se van a los que se fueron y a los que vienen es más o menos el mismo y tal vez yo creo que con su libro Cuentas Pendientes empezaron a poner más en blanco sobre negro esa cuestión y me parece que ahí está el desafío de lo porvenir no tanto analizar a los administradores de los gobiernos sino a los que desde arriba imprimen la presión para que como él decía recién el andamiaje de la construcción que llamamos Estado esté al servicio de los de arriba y en contra de nosotros agrego un comentario muy breve a lo que está diciendo que es que en el capítulo 7 hay una entrevista a Eduardo Basualdo que hace un poco la historia del modo de acumulación en Argentina etcétera simplemente para decir que en el libro hay una serie de fuentes aliadas que también van acompañando la conversación con el aso si Basualdo es un economista y doctor en historia que ha hecho en el último medio siglo un trabajo de una importancia y una profundidad que yo comparo con el de Raúl Escalabrini Ortiz en la primera mitad del siglo pasado un estudio del poder económico en la Argentina fundamental del que yo me he nutrido en mis notas a la manera en la que Jauretche se nutrió de las investigaciones de Calabrini y en varios de mis libros hay mucha reflexión sobre todo eso justamente yo trato de no analizar la política sobre la superestructura partidaria sino de integrar justamente este análisis del poder económico y en ese sentido me parece que los ciclos que describíamos en cuanto a la política se pueden reducir se superponen es decir desde el Rodrigazo de 1975 últimos meses del gobierno de Isabel Perón todo el golpe del 76 y los gobiernos de Alfonsín y de Menem y de De La Rúa están dentro de el modo de acumulación de capital por la valorización financiera donde el salario pasa a ser considerado como un costo nada más y en consecuencia se desintegra el tejido social porque el interés de las empresas es reducir ese costo lo cual produce la exclusión de cada vez mayores sectores de la sociedad mientras la rentabilidad se obtiene por vía de la valorización financiera del capital vinculada a su vez con la deuda externa ese es el periodo que concluye con la crisis del 2001 del 2002 y empieza un periodo que termina en el año 15 con la finalización del gobierno de Cristina donde de alguna manera se recupera el valor de la producción del consumo del salario no sé si alguien escuchó el discurso de Cristina de ayer en el Senado cuando se discutía el presupuesto ella cuestionó el plan de ajuste del fondo monetario y del y del presupuesto de Macri con citas del discurso de Perón del primero de marzo del 74 donde anunció el modelo argentino para el proyecto nacional donde Perón destruye conceptualmente cada una de las afirmaciones de la ortodoxia neoliberal y defiende el consumo la inversión en contra de el ajuste la reducción del déficit en términos que tienen una actualidad absolutamente extraordinaria pero bueno las condiciones como decíamos antes de Frondizi de golpe hay intuiciones muy buenas pero que no se pueden aplicar porque no tienen un sustento social suficiente y porque los conflictos políticos interfieren y no permiten que esa lucidez conceptual se traduzca en una política efectiva y eso es el desafío que tenemos por delante cómo hacer para todo ese aprendizaje ponerlo en práctica con un sustento político social que permita confrontar con los poderes económicos Horacio te quería preguntar ¿qué tal? ¿cómo estás? te quería preguntar en paralelo a la pregunta que te hacía Martín recién acerca de cuál es el recorrido que vos podés contar de la democracia a lo largo de tus años te haría la misma pregunta pero en relación a la iglesia como actor social ¿cómo podrías contar también el recorrido que vos viviste desde esa iglesia cómplice del 55 pasando por la iglesia cómplice recargada del 76 y bueno qué pasó en el medio cómo lo viste cómo lo vivís hoy y empezando antes porque digamos la voy a hacer una breve digresión para ubicar el tema yo empecé a estudiar el rol de la iglesia católica a raíz de la confesión del capitán Chilingo en el año 94 cuando él me dice que el método de arrojar prisioneros con vida de los aviones al río fue aprobado por la jerarquía eclesiástica porque sostenía que era una forma cristiana de muerte cuando él me plantea eso a mí me produce un shock saber eso y trato de entender cómo puede ser que una institución que declaradamente se propone hacer el bien pueda ser sustento ideológico espiritual de una dictadura que es el mal absoluto ahí empiezo a estudiar el tema no es que no lo conociera antes yo había publicado ya alguna nota sobre un episodio singular de nuestra historia que fue el funcionamiento de un campo de concentración en una propiedad del arzobispado de Buenos Aires la isla del silencio en 1990 fue esa nota bueno publiqué la nota creo que en la revista página 30 la revista página 30 y lo dejé ahí el tema cuando Chilingo me plantea esto yo decido retomar el tema porque asocio inmediatamente una cosa con la otra es decir aprobar esa forma monstruosa de asesinato es totalmente coherente con poner una propiedad eclesiástica para que funcione un campo de concentración entonces retomo ese tema y me propongo hacer un libro con esa historia pero me doy cuenta que me falta un background fundamental yo cuando empecé con esta historia no sabía quien había sido el papa anterior a mi nacimiento solo conocía de la historia de la iglesia de Pío XII en adelante Pío XII fue electo papa tres años antes de que yo naciera entonces tratándose de una institución que es universal como su nombre lo indica y bimilenaria no podía escribir la historia del silencio sin conocer las siete octavas partes del iceberg del que solo conocía la punta que es una metáfora inspirada en Hemingway que explica lo que es necesario para escribir algo que sea convincente mostrás esto pero tenés que conocer todo lo que hay abajo porque si no no te lo creen y empecé a estudiar y empecé a estudiar y me llevó diez años me fui remontando cada vez más atrás en el tiempo y cada vez más lejos en la geografía me intoxiqué de encíclicas de cartas apostólicas de bulas cosa verdaderamente ridícula para un para un judío ateo como yo pocas veces me he sentido más ridículo en mi vida pero bueno quería entender quería entender y hice todo ese trabajo mi esposa me recuerda permanentemente que a lo largo de todo ese trabajo yo decía no pero que estoy haciendo si ya miñón escribió todo lo que se podía decir sobre la iglesia y la dictadura estoy perdiendo el tiempo tenía una sensación de despilfarro de la vida tremenda bueno esto me llevó diez años y tenía escritas más de mil páginas yo estoy totalmente loco no se puede hacer un libro de mil páginas soy un enfermo hay algunos hay algunos que han hecho libros de mil páginas que son más enfermos que yo yo las he escribido pero después retrocedí ante el precipicio y cuando se acercaba el aniversario 30 del golpe no mejor dicho en el 95 cinco años después de aquella primera nota ya había entendido alguna de las cosas que necesitaba entender y entonces sí publiqué la historia del silencio además completé la investigación conseguí los documentos que probaban la relación del arzobispo de Buenos Aires con ese lugar cómo había sido la transferencia de la propiedad del arzobispado a uno de los sacerdotes del vicariato castrense la venta fraguada con los documentos de un detenido desaparecido reconstruí toda la historia con ayuda de quien en ese momento era el nuevo arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio que me ayudó a hacer esa reconstrucción y me me derivó me dio el dato exacto de dónde estaba el expediente sucesorio del administrador de la curia que había dejado esa propiedad al arzobispado en su testamento y ahí pudo reconstruir la historia por eso cuando él después dijo que él nunca había sabido de esa historia yo publiqué el manuscrito de él donde me dijo en qué juzgado estaba el expediente terminé con ese libro y me quedaban esas mil páginas y seguía investigando porque además tuve una suerte fantástica cuando se organizó el el Frente Nacional contra la Pobreza que hicimos esa convocatoria esa elección postulando un un seguro de empleo y formación que votaron tres millones de personas en diciembre del 2001 hubo una reunión en la conferencia episcopal donde fuimos a pedir que nos permitieran poner las urnas en las en las iglesias que por supuesto nos sacaron carpiendo nos dijeron que no que las iglesias son para otra cosa pero ahí yo no quería ir yo no tenía pero Víctor de Genaro me insistió que fuera y fui y la verdad que hice muy bien en ir en primer lugar porque vi como un obispo lo gastaba de Genaro decía te acordás cuando eras mi monaguillo y en segundo pero eso es menor y en segundo lugar porque para mi sorpresa un obispo varios sacerdotes y varios laicos se me acercaron con una con una gran cordialidad con un gran afecto y me empezaron a contar cosas que yo no sabía y luego empezaron a darme acceso clandestino a los archivos donde pude reconstruir parte de la historia cuando se aproximaba el aniversario 30 del golpe militar yo dije bueno pero que estoy esperando yo no soy un académico yo soy un periodista tengo todo este material y se está tengo que publicar algo ahora y entonces publiqué doble juego ahí hicimos una carrera con Bergoglio él se apuraba para publicar una recopilación de documentos dijo no hay que temerle a la verdad de los hechos luego de lo cual publicó un libro donde mutila a gusto los documentos episcopales exactamente igual que había hecho el episcopado de la época de la dictadura exactamente igual ocultando omitiendo cortando los documentos y ahí él hay una declaración del que publica la nación donde por primera vez usa la expresión de primerear y bueno estaba claro que estábamos viendo a ver quién publicaba antes y publicaba antes yo o él publicamos prácticamente al mismo tiempo los dos libros y a partir de ahí empecé en el 2005 publiqué El silencio me llevó 10 años esa investigación antes dije 5 equivocadamente porque en el 95 fue el libro El vuelo con la confesión de Chilingo pero el silencio fue en el 2005 fue 10 años después en el 2006 fue doble juego y a partir de 2007 uno por año un tomo de la historia política de la iglesia católica en la Argentina cubriendo un siglo desde la expulsión del nuncio por el presidente Roca por inmiscuirse en temas de política interna hasta la finalización de la dictadura y la asunción de Alfonsín es decir un siglo y después además con un epílogo que llegaba hasta el momento de la publicación que era durante el kirchnerismo y todo el episodio de el el obispo castrense que habló de de tirar poner una piedra al cuello y tirar al mar cuando tenía como vicario a uno de los capellanes de la ESMA al sacerdote Sancheta entonces yo llego a este llego a la respuesta a la pregunta de Marcelo Charamela después de este largo recorrido es decir porque lo que yo aprendí es que la iglesia fue la iglesia católica fue el sustento dogmático de todos los golpes militares del siglo XX y que esto tiene que ver con los orígenes de la democracia argentina en el año 1916 se realizan las primeras elecciones con sufragio secreto obligatorio y universal machirulo y la oligarquía que había organizado el país y lo había insertado en el mercado mundial no puede ratificar su mando a través de la elección democrática y ahí se abre un sisma entre la institucionalidad democrática y el poder económico y ese es el momento en que la oligarquía argentina se reconcilia con la iglesia católica de la cual se había separado en el último tercio del siglo XIX por todas las reformas liberales de esa oligarquía de esa burguesía que chocó con la iglesia católica ante esa imposibilidad de continuar la dominación por a través de instituciones democráticas esa burguesía se reconcilia con la iglesia católica en el mismo momento que comienzan las revoluciones socialistas en el mundo la revolución soviética la revolución mexicana ahí se produce el acercamiento porque esa burguesía que no tiene un discurso que dé respuesta a los desafíos del siglo de las masas que comienza encuentra su consuelo en la doctrina inmutable de la iglesia católica la idea del orden natural de la jerarquía instituida y la corrosión de la democracia ahí entra en conflicto dos concepciones la concepción democrática de la soberanía popular con la concepción teocrática del origen divino del poder que es un conflicto que se va a desarrollar a lo largo del gobierno de Perón en la década de 1940 cuando la iglesia católica argentina pero también el Vaticano en ocasión de la reforma constitucional de 1949 plantea que se sustituya la concepción iluminista propia de la revolución francesa de la soberanía popular por la del origen divino del poder y Perón se niega porque Perón es la modernidad argentina Perón se niega y ahí comienza el conflicto que estalla seis años después o cinco años después pero la raíz está en ese en ese punto en ese conflicto conceptual entonces esa iglesia que es una de las más reaccionarias de todo el continente junto con la colombiana probablemente son los dos episcopados más reaccionarios pero que refleja al mismo tiempo el ascenso de las de las clases medias digo el episcopado argentino es un episcopado no es un episcopado de la oligarquía es un episcopado de las clases medias está lleno de apellidos italianos Cayano Tortolo Cuarrachino Bergoglio son todos los hijos de la de la inmigración y básicamente la inmigración italiana además como parte del fracaso del proyecto liberal que procuraba implantar en la Argentina la inmigración de los países del norte de Europa y en cambio vinieron los del sur vinieron los italianos vinieron los españoles ese discurso del derecho natural de la autoridad de la jerarquía es el que impulsa el golpe de 1930 contra Yrigoyen ahora ese golpe también tiene un componente eclesiástico muy importante y un componente militar reducido Uriburu toma el gobierno en el 30 con los cadetes del colegio militar no con los regimientos con los cadetes del colegio militar pero ahí están los intereses económicos muy claramente representados el gabinete de Uriburu son los grandes ejecutivos de las empresas británicas en la Argentina y la caída de Yrigoyen tiene que ver con la decisión de Yrigoyen de la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos y la apertura de negociaciones con una empresa soviética para la explotación del petróleo en la Argentina pero la iglesia le da el sustento dogmático a ese golpe se lo va a dar también al del 43 donde la idea de un ejército católico es expresada por el mayor intelectual que la iglesia católica había dado hasta esa época en la Argentina que era el director de la revista Criterio que era la revista oficiosa del episcopado el presbítero Gustavo Franceschi y ahí de ahí surge Perón de ahí surge el peronismo piensen ustedes que las formas organizativas del peronismo están tomadas en espejo de las formas organizativas de la acción católica dispuesto a partir de 1922 por Pío XI cuando el episcopado italiano y la iglesia católica entiende que ya no puede gobernar el mundo como lo había gobernado durante siglos y que necesita diríamos hoy de la sociedad civil y la larga mano del episcopado se va a expresar a través del laicado y entonces se crea la acción católica y se divide en ramas hay una rama masculina hay una rama femenina hay una rama sindical hay una rama juvenil el peronismo copia en espejo esa forma organizativa lo cual también explica la dureza del enfrentamiento posterior porque es una guerra de familia esa y el golpe del 43 con la idea del ejército católico se combina con el surgimiento de la clase obrera como actor político que a mi juicio es lo que dificulta la comprensión del peronismo para brillantes intelectuales europeos que y algunos argentinos también como cebrelli que tienden a identificar el peronismo con el fascismo y no entienden que el peronismo es un animal mitológico porque tiene la cabeza de derecha pero tiene el cuerpo proletario es un animal mitológico por eso no lo entiende no lo puede entender no lo puede entender y yo ya no intento explicarlo porque problema de el que no entiende que no entienda y ahí digamos la participación de la clase obrera diferencia claramente al peronismo del fascismo italiano fascismo italiano es un movimiento de la burguesía y de las clases medias contra la clase obrera a la que se asocia con el comunismo el socialismo los movimientos de masas el fascismo es una respuesta de masas a la revolución comunista obviamente y Mussolini no sé si los más jóvenes lo saben no es un tipo que venga de la iglesia Mussolini era dirigente del partido socialista y era ateo e incluso en su juventud hizo un desafío célebre en un acto público para demostrar que Dios no existía dijo si existís partime con un rayo bueno lamentablemente no existía no hubo rayo y hubo fascismo y luego digamos se radicalizó a partir de las teorías de Sorel digamos las respuestas a la crisis del liberalismo decimonónico son estas y el peronismo es otra cosa el peronismo es la representación de la clase trabajadora la conquista de sus derechos sus formas de organización que pueden tener alguna coincidencia superficial morfológica con las formas organizativas del fascismo pero que tienen un sentido totalmente distinto aparte del hecho de que el fascismo e igual que el nazismo son expresiones del capitalismo italiano y del capitalismo alemán contra la primacía de lo que ellos llaman la plutocracia es decir el capitalismo de los países anglosajones en la Argentina no pasa nada por el estilo es decir aquí no hay es otra cosa totalmente distinta se está planteando el tema de la autonomía nacional y de la expresión de las clases subordinadas y no del gran capital argentino que está en contra del peronismo digo el antagonismo principal de la década peronista es con la oligarquía con las clases históricas dominantes después después viene el golpe de honganía del 66 donde de nuevo el soporte dogmático proviene de la iglesia católica que ya ha hecho una evolución en realidad viene de los desarrollos del Opus Dei en España de honganía el corporativismo y el golpe del 76 es la defensa del occidente cristiano contra la barbarie comunista esa es la racionalidad y eso bueno está desarrollado profundamente en mis libros después después de eso ha habido muchos cambios a partir del año 82 81 82 a raíz del fracaso de la dictadura el episcopado argentino hace un proceso de adecuación a la nueva circunstancia del país equivalente al que hizo Pío XII luego de o cuando ya se veía venir la derrota del eje en la segunda guerra mundial la iglesia había estado muy próxima al nazismo y al y al fascismo si bien hubo contradicciones y hubo sacerdotes en los campos de concentración y hubo represión pero era una relación de cooperación y conflicto en la navidad del 44 hay un mensaje radiofónico de Pío XII donde toma distancia de los totalitarismos y hace la apuesta por la democracia y dice que el futuro es la democracia y que la iglesia va a estar comprometida con la democracia simultáneamente está recibiendo financiamiento de la de la protosía de la organización que precedió a la CIA en Estados Unidos que decide apostar a la iglesia católica como contención contra el comunismo que después de la segunda guerra mundial había ocupado distintos países de Mitteleuropa entonces la línea de defensa contra ese avance del comunismo iba a ser la democracia cristiana soportada económicamente por los Estados Unidos e ideológicamente por el Vaticano y hay una relación muy estrecha entre esos dos factores el episcopado argentino en los principios de la década del 80 hace un ayornamento similar al de la iglesia universal frente a los totalitarismos a partir de ese documento que redactaron entre Laguna Carlich y algunos otros que se llamó iglesia y comunidad nacional que es un documento importante y que forma parte de la comprensión que tiene la iglesia católica de la dictadura se cae a pedazos y que hay que tratar de que los pedazos no les caigan encima a ellos hay que alejarse rápidamente de eso a lo cual habían adherido con entusiasmo en los años anteriores y por eso la iglesia trata de conseguir que las fuerzas armadas hagan una autocrítica den información pero no los escuchan y finalmente se produce el derrumbe de la dictadura hubo un proyecto eclesiástico de reconciliación con una misa que tenía que darse en la navidad del 82 y que finalmente no se hizo en parte por la resistencia del movimiento de derechos humanos que recordamos el rol que tuvo Pérez Esquivel en eso ya estábamos nosotros con Cuco en Paz y Justicia en ese momento y luego viene todo ese periodo en el cual hay una revalorización de la democracia en términos teóricos pero en términos prácticos hay una confrontación con el gobierno Alfonsín al cual desde la derecha católica se bautiza como la sinagoga radical y se produce digamos todo ese tironeo que tiene expresión en la sanción del divorcio del divorcio vincular al cual la iglesia se oponía que Alfonsín no consigue imponerlo como ley sino que obtiene un fallo de la Corte Suprema de Justicia luego del cual sí se produce la reforma legislativa también y la simpatía difícilmente ocultable de parte importante del episcopado a los movimientos militares en contra del gobierno Alfonsín en contra de los juicios el cardenal Cuarracino arzobispo de Buenos Aires como principal opositor a los juicios que es quien elige como auxiliar a Bergoglio después y luego el acomodamiento con el gobierno de Menem esa es la etapa de la corrupción rampante donde parte del episcopado es subsidiado por el gobierno de Menem los obispos que quieren confrontar con Menem por la situación que padecen los pobres son raleados como el caso como se llamaba Rey el obispo que era de Cáritas que lo expulsan porque cuestionaba a Menem los acuerdos en torno de en contra del aborto con el gobierno de Menem para Menem es una transacción política le interesa le conviene promete cualquier cosa él le da exactamente lo mismo el aborto no el aborto algunos ustedes sabrán otros no que cuando Menem hace sus pronunciamientos en contra del aborto su esposa dice pero a mí me obligaste a abortar y luego digamos ya entrado este siglo la idea de tomar distancia del poder sobre todo luego de la experiencia terrible del Menemismo y trabajar sobre la sociedad civil que es la idea que impulsa Bergoglio desde el arzobispado pero vemos en este momento que la iglesia católica no deja de participar en la coyuntura política lo hizo a través de Bergoglio y de Primatesta en la crisis de fin de siglo con la convocatoria al diálogo argentino y lo está haciendo de nuevo ahora con la misa de lo cual plantea una serie de contradicciones muy importantes porque por un lado es muy interesante que una institución con el poder que tiene la iglesia católica simbólico el poder simbólico que tiene la iglesia católica y con un papa argentino plantee un cuestionamiento al gobierno neoliberal que está haciendo sufrir tanto al conjunto del pueblo argentino eso sin duda es una cosa muy positiva pero al mismo tiempo implica una regresión hacia el clericalismo que contradice las mismas que Bergoglio había marcado cuando estuvo al frente del episcopado que es lo que estamos asistiendo en este momento con el tema del aborto con una gran astucia que esto digamos es fundamental tenerlo en cuenta algunos dirigentes sindicales que viajaron al Vaticano a ver a Bergoglio cuentan que uno de ellos de formación marxista le dijo yo te voy a aclararle que yo estoy a favor del aborto y Bergoglio lo dijo es un tema menor vamos a hablar de política empezó a hablar pero es obvio que no es un tema menor para la iglesia porque es el control sobre los cuerpos y todo lo que eso significa y ha sido una de las formas de control más fuertes que la iglesia católica ha desarrollado a lo largo de los siglos como bien sabía mi querido maestro León Ferrari no sé si contesta tu pregunta Marcelo perdonen la extensión de la respuesta pero me cuesta ser más sintético en un tema que es tan complejo y lleno de matices bueno es mi nombre Oscar Castelli y a los 8 años yo estaba en el hospital de niños y ahí escuchaba la radio que vos escuchabas cuando estabas jugando al fútbol en mi gran y querido hospital de niños tan mapuleado ahora con respecto a la salud no, no, no trabajo en tema médico pero no soy médico yo quería saber si vos desde de la historia que vos estás escribiendo si tienes algún trabajo hecho relacionado al votante a la persona que va a hacer algo tan importante como poner un voto y darle la confianza a ese señor para que realice lo mejor para todos todos y no nunca bueno te lo tiro porque realmente a mí me cuesta me cuesta pensar yo tengo la votación mía la última votación la tengo escrita el fundamento se lo dije a mis tres hijos y se lo dije a mis amigos y realmente y realmente no entiendo cómo no se pudo entender llegar a poner un voto a una persona que sabíamos que es lo que iba a hacer sabíamos lo que iba a hacer no todos pero pero realmente si uno supiera cómo evolucionó el votante de aquella época porque una cosa son los gobiernos otra cosa es el votante porque el votante se equivoca tanto en algunas partes de la historia porque se equivocó y no lo tuvo en cuenta para la próxima vez yo intentaría devolver la pregunta si no le molesta un poco a todos que es en qué tuvo alguna razón el votante de Macri o hoy el votante de Bolsonaro quiero decir qué es lo que pasa para que en sectores sociales muy diversos en las cabezas de las personas se llegue a la conclusión de que el periodo político anterior no era satisfactorio por alguna razón y si se arman expectativas con gobiernos que a nosotros nos parecen repudiables tenemos alguna capacidad de reflexionar sobre eso sobre los límites del periodo previo sobre qué es lo que hizo que esto sea posible quiero decir si no comprendemos eso es muy difícil desactivarlo o es muy difícil postular una política diferente entonces completamente de acuerdo con el espíritu de la pregunta pero también me pregunto qué entendemos nosotros de lo que está pasando con las derechas emergentes qué entendemos de qué conexión hay entre esto y los límites del periodo previo y qué aprendemos nosotros de este proceso político lo tiro como pregunta no como intento responder nada a ver si podemos conversar un poco sobre esto no sé qué les parece sé que hablaron de la parte económica de la parte religiosa tanto en los distintos periodos pero no sé si también habla de la relación que tienen los medios de comunicación que básicamente es un poco de lo que con el tema del pensamiento de las distintas sociedades y de las distintas estructuras que tiene de la diversidad de los pensamientos de los medios de comunicación más actualmente con mayor fuerza pero antes también tenían mucha influencia y realmente desestabilizan a cualquier gobierno dependiendo la información que dan y la información que ocultan siempre tuvieron mucho poder pero recién se hizo manifiesto transparente para todo el mundo a partir de los señalamientos de Kirchner y de Cristina no es que ahora los medios siempre tuvieron un enorme poder pero Kirchner y Cristina lo pusieron sobre la mesa lo hicieron evidente y lo incorporaron a la agenda de la discusión de la sociedad argentina venimos perdiendo esa discusión pero es importante que haya conciencia de eso es muy importante y estamos en mejores condiciones que en otra época para enfrentar eso hace unos meses se cumplieron 50 años de la aparición del semanario CGT el primero de mayo del año 68 el primero de mayo de este año se cumplieron 50 años e hicimos una serie de actos en distintos lugares en la Federación Gráfica Bonaerense en el taller tipográfico donde tratamos de comparar los dos momentos el 68 era una dictadura los medios eran muy reducidos muy limitados hoy no vivimos en una dictadura aunque el gobierno sea una porquería no es una dictadura podemos hacer encuentros como este yo puedo editar un medio como el cohete a la luna estamos en mejores condiciones para organizarnos para enfrentar todo eso para discutir para debatir y para denunciar por ejemplo recién Cintia me hacía una entrevista dije bien ¿no? me hacía una entrevista antes de entrar acá preguntándome sobre estas mismas cosas yo le contaba que esta semana en el Congreso se han dado dictamen a una a una ley que la sostiene el PRO la Unión Cívica Radical el peornismo federal el Frente Renovador por el cual por la cual se libera a papel prensa es decir a la Nación y a Clarín de la obligación de vender a todos los clientes potenciales al mismo precio con lo cual se les va a permitir venderle muy barato a Clarín y la Nación de modo además de que las ganancias estén en el balance de Clarín y la Nación y no en el papel prensa donde el Estado es socio en Clarín y la Nación el Estado no es socio eso se llama los precios de transferencia es una maniobra clásica de las empresas y le puede vender a precio mucho más alto a todos los demás clientes o puede decirles que no tienen para entregarles esa se votó hace dos días y en la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados y que se convirtió en ley ayer el artículo 91 permite a los medios de comunicación descontar los aportes patronales a cuenta del IVA es decir que el Estado es decir todos nosotros absorbemos ese impuesto que ellos no pagan esto venía desde el principio del siglo cuando durante el interinato el senador Dualde anuló los acuerdos de competitividad que había firmado Cavallo en el en el gobierno de la Rúa por el cual se permitía esto Dualde lo anuló y prometió que se iba a estudiar el tema y se iba a dictar una nueva ley nunca se dictó esa nueva ley pero los diarios recurrieron a la justicia y consiguieron medidas cautelares por las cuales mientras no se sancionara la nueva ley que había prometido Dualde no pagaban bueno al día de hoy la nación tiene un acumulado de más de mil millones de pesos que no ha pagado pero siempre el problema era que no tenían sustento legal tenían nada más que un fallo judicial una medida cautelar bueno ahora tienen también ahora tienen también la ley el artículo 91 de la ley de presupuesto eso es lo que este gobierno está haciendo con los medios de comunicación pero bueno podemos estudiarlo podemos denunciarlo podemos difundirlo y en algún momento vamos a conseguir revertirlo vos ahora si se escucha bueno con respecto a los votos ha pasado que la Argentina se ha borrado la memoria hemos olvidado de eso esto ya había pasado con de la Rúa pero nosotros los argentinos nos han borrado eso ese es el tema y volvemos a comenzar de nuevo con los votos teniendo esperanza en eso ya que siempre pasó y va a pasar sigue rotando eso del gobierno perdón por no expresarme bien disculpen pero con la Rúa pasamos lo mismo pero no recordamos y seguimos cometiendo los errores pensando que otro puede sacarnos de esto de igual manera solo quería decir eso lo que yo pienso igual después si podemos debatir o decir yo no creo que no recordemos me parece que justamente como hay recuerdo hay memoria se han inventado técnicas de marketing político basados en la mentira es decir hay que hay que ver de nuevo el debate de Macri y Scioli antes de la elección donde Macri miente alevosamente todo lo que no va a hacer que es todo lo que hizo desde el fútbol para todos es decir lo único que no hizo es terminar con los planes sociales eso no lo hizo pero todo lo demás que dijo en aquel debate hizo lo contrario entonces el tema es ver qué costo tiene eso políticamente ahora para ellos y lo sabremos dentro de poco si hay memoria o no hay memoria yo creo que hay memoria además insisto ganaron por un pelito no ganaron no ganaron como Bolsonaro no ganaron como Bolsonaro y aún esas técnicas de manipulación son de resultado relativo y yo creo que creo que todo eso va a ser sancionado en la próxima en la próxima elección pero bueno eso es pinable ¿no? obviamente sí iba a decir lo mismo compañeros qué tal soy Torres Iván lo que vos decías para mí influyó mucho lo que es el tema de la comunicación en la gente yo creo que generó este periodismo para todo y eso generó mucho en la gente entonces influyó mucho en lo que es la votación y todo y por eso ganó este gobierno me parece a mí gustivo decir eso pero bueno lo repitió lo mismo y gracias yo me hacía esa pregunta porque yo me acuerdo de esos años y está muy presente justamente en unos barrios por acá y me acordaba también que la campaña de Scioli era una campaña que estaba totalmente fundada no se acuerdan las fotos en la policía siempre la presencia tan fuerte de la policía ¿no? y el tema del miedo y el tema de las economías ilegales y una cantidad de temas que en los barrios estaban presentes y que no era fácil en esa campaña tener tan claras las diferencias entre lo que decía Macri y lo que decía Scioli porque si bien Scioli se presentaba como continuidad de un gobierno que tenía políticas muy diferentes a las que Macri planteaba yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Scioli se va volcando como candidato eran Scioli Massa y Macri y uno decía ¿quién los eligió tan iguales? ¿por qué estos son los candidatos de proyectos que son tan diferentes? lo que quiero decir es que me parece que por ahí es abrir una discusión si se abre o si no se abre que es tratar de entender también cuáles son los límites de los procesos que desembocan en estos sobre todo para no repetirlos me gustaría ver si podemos dar una vuelta a eso porque todos sabemos que los medios de comunicación juegan un papel fundamental todos sabemos que hace 10 años que la derecha prepara estas cosas pero no está solamente la derecha y los medios de comunicación también están las organizaciones populares están los partidos políticos están los medios alternativos están las universidades de conurbano están los sindicatos están las organizaciones sociales todos estos son los actores no lo puedo explicar esto acá en este barrio donde todos ustedes lo saben perfecto entonces metamos todo eso y en el tiempo político estamos todos y sobre todo creo que están los jóvenes de los barrios populares que tienen una cantidad de problemas enormes que están buenos que aparezcan porque si esos problemas no aparecen no van a estar tampoco en los programas políticos ni van a estar tampoco en el protagonismo social del periodo que viene y van a ser de vuelta subestimados me parece que ahí hay un desafío que ojalá insisto con el libro porque es lo que nos reúne ojalá el libro ayude a plantearlo y a que aparezcan esas voces y que esas voces se hagan sin inhibiciones con fuerza nadie tiene derecho digamos a gobernar el próximo periodo sin tomar estas luchas y estas demandas en primer lugar pienso les pregunto si lo ven igual o no buenas tardes mi nombre es Facundo yo tenía dos preguntas la primera ya hablamos de los medios de comunicación de la iglesia y de otros actores dentro de los últimos años de la política argentina mi pregunta ahora sería ¿cómo se ven a los sindicatos? porque son unos de los actores que pisan bastante fuerte dentro de la actividad política y a su vez se han ido adaptando a favor de los gobiernos que han estado o en contra dependiendo de algunos sindicatos y mi otra pregunta es ¿cómo se ven a la juventud como actores políticos y participantes políticos? los sindicatos en general y en principio son un factor político muy importante han tenido un rol importantísimo en la historia argentina del 45 en adelante cuando uno dice sindicatos uno piensa en las jerarquías en las conducciones yo pienso también en las bases en los delegados en las comisiones internas que son una característica excepcional de la Argentina el nivel de sindicalización que hay en la Argentina no sé si es el mayor del mundo pero en todo caso está entre los más altos del mundo y la penetración de las comisiones internas de los delegados en los lugares de trabajo es fundamental y sobre ello se concentró la represión de la dictadura esto en el juicio de Ford que les comentaba antes es evidente de los 24 secuestrados 17 eran delegados el pretexto era la subversión pero eran delegados y las referencias que los gerentes les hacían eran todo el tiempo a las conquistas que habían logrado en el periodo anterior al golpe en los años fines de los 60 principios de los 70 el día femenino por ejemplo que habían conseguido para que la mujer en el momento de la menstruación tuviera que no fuera un día laborable o la provisión de ropa de seguridad para las tareas o las negociaciones paritarias los aumentos salariales o la modificación de los ritmos de trabajo todas esas cosas los gerentes de Ford le decían a los delegados cuando venía el golpe ahora se les acabó ahora la manija la tenemos nosotros los delegados somos nosotros le dijo el gerente de relaciones laborales a los delegados ahora somos nosotros es decir el rol del sindicato ha sido fundamental y sigue siendo fundamental en este momento porque la situación de crisis que vive el gobierno tiene que ver con la resistencia que surge desde las bases de la clase trabajadora y dentro de la conducción hay tendencias muy distintas vos tenés por un lado el sector que se llama los gordos que son siempre oficialistas en la época de Anganía le llamábamos participacionistas porque tenían una doctrina en el sentido que había que participar en el poder pero está también la CTA que tiene una posición muy firme está la izquierda marxista que tiene una posición de confrontación que lamentablemente no distingue entre momentos y periodos y ahí seguramente vamos a tener alguna diferencia con Diego es decir para alguno de esos sectores la lucha contra el gobierno de Macri no es distinta a la lucha contra el gobierno de Cristina y eso es discutible y lo mismo pasó en otros países de la región lo mismo pasó en Ecuador lo mismo pasó en Venezuela digamos desde la ideología hay luchas muy necesarias pero no hay necesariamente una comprensión de las grandes líneas del proceso político y además están los sindicatos que ahora se han reagrupado en el frente sindical para el modelo nacional la la ex corriente federal que están planteando una serie de reivindicaciones de luchas de paros de movilizaciones y que tienden a confluir en el armado político que dentro de un año debería terminar con el gobierno de Cambiemos y reiniciar un proceso nacional y popular por un lado que está el sindicalismo por fuera del sindicalismo no lo que está armando ahora con la CETEP la sindicalización de los trabajadores de la economía popular pero con los antecedentes del movimiento piquetero o sea la organización de los que no están en un empleo bajo convenio pero también hay que ver cómo el tema del trabajo fue tomado por el movimiento de mujeres es decir el tema del trabajo el tema de la organización el tema de las demandas populares no se da solamente en los sindicatos bajo convenio y eso habla de la posibilidad de reinvención primero de la comprensión de cómo es el trabajo en la Argentina que no es solo el trabajo en blanco lo sabemos muy bien segundo de la emergencia de figuras del trabajo todo el tiempo en el país y tercero de una creatividad de formas de organización que me parece que a nosotros nos permite reinventar lo que entendemos por sindicalismo y nos da derecho a imaginar formas menos burocráticas menos verticales menos colaborativas con las formas de estafa de capital que continuamente se organizan formas de antagonismo social nuevas renovadas que me parece que son fundamentales de plantear también dentro de una historia del trabajo eso por un lado y por otro lado por lo que decía Horacio yo estoy de acuerdo absolutamente en que no se puede confundir el gobierno de Macri con el gobierno de Cristina ni el pasado ni ojalá el futuro si me parece que desde el punto de vista de los gobiernos progresistas es muy importante que las luchas populares no sean vistas como enemigas eso me parece súper fundamental que no se repitan situaciones en las que cuando sectores autónomos o de izquierda están enfrentando una lucha concreta me estoy pensando ahora en Mariano Ferreira en el asesinato de Mariano Ferreira por parte de una patota cuando se defendía el carácter digamos de trabajadores tercerizados en donde colaboraban las empresas el sindicato y el Estado formaban parte de un negocio de tercerización de trabajadores me parece que cuando los reclamos sociales vienen de partes de sectores que no son parte del gobierno ahí es donde los gobiernos progresistas tienen que mostrar que son progresistas me parece que justamente ahí es donde hace falta que los gobiernos abran le pasó al PT en 2013 también abren su imaginación y busquen un diálogo abierto sobre cómo esos sectores pueden ser parte del periodo político es re difícil desde los movimientos y difícil desde el gobierno pero mirando para adelante me parece es uno de los aprendizajes fundamentales ¿no? Sí quería consultar más que nada porque habían hablado del tema del 2001 y bueno comparar un poco por ejemplo que en la gestión de Macri está pasando lo correo central que se le perdona el tema de los aportantes truchos un millón doscientos mil aportados por el partido Scioli a la misma campaña en Macri la contra entonces hay un blindaje no sé si de los medios de Estados Unidos de qué pero hay algo que los sostiene y la gente no puede hacer nada es como que todo puede lo dejan pasar todo algo medio raro que eso se vivió me parece en el 2001 además de que un tema no solamente me parece que son los votos sino que hubo una contribución muy grande monetaria al marketing y a la campaña de cambiemos me parece que Horacio un poco lo decía bien los límites que tiene estas burbujas por momentos de los duran barba y el blindaje mediático y las operaciones financieras parecen darse un nivel de impunidad absoluta donde pueden hacer prácticamente cualquier cosa y no hay ninguna capacidad de respuesta yo comparto bastante la respuesta que da Horacio que esas cosas duran un tiempo porque a la larga la capacidad de comprender la capacidad de elaborar momentos colectivos para ver las cosas los momentos donde las luchas populares intervienen también generando otras que son totalmente diferentes a las que genera el poder poniéndole bastantes límites a esta situación una de las cosas que yo veo que son interesantes del libro tiene que ver con la pregunta por la democracia que se hizo al comienzo en el libro hay también una respuesta alternativa que Horacio va armando y que yo comparto mucho que es la democracia en la Argentina como un conjunto de explosiones populares que vienen de abajo se nombró recién lo que fue el 45 el nacimiento del peronismo el cordobazo el nacimiento de los derechos humanos las organizaciones de derechos humanos el movimiento piquetero del 2001 el movimiento de mujeres sin ese tipo de picos de participación popular no creo que se pueda entender del todo qué cosa es la democracia en la Argentina y creo que también la otra pregunta sobre los grupos económicos la enorme capacidad de producción de conocimiento y de investigación que insisto me parece uno de los temas centrales del libro como es la investigación política es inseparable de los momentos en que el movimiento popular se convierte en sujeto de conocimiento mete las preguntas empieza a investigar pone sus maneras de preguntar sus jerarquías de qué es lo que es importante saber por ejemplo es importante saber cómo es la tasa de ganancia de los grupos económicos quiénes son sus cuadros dónde se forman esas son preguntas que nos hacemos nosotros yo creo que es esa relación entre democracia y la relación de conocimiento es fundamental y en la Argentina se lo debemos a estos picos de lucha populares me parece como principal inspiración yo ya les mencioné varias veces el juicio de Ford por el secuestro y la tortura de esos 24 compañeros muchos de ellos han muerto así como han muerto muchos de los responsables militares militares y empresariales por eso hay solo 3 que están siendo juzgados un militar y 2 gerentes de Ford pero es muy conmovedor ver aquellos muchachos de 25 30 y 30 35 años que eran los militantes y los delegados en aquel momento que hoy son gente de mi edad que denunciaron desde el primer día que reclamaron que fueron a la justicia que se movilizaron para tener finalmente como dicen los norteamericanos un día en la corte un día en el tribunal y poder sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de esos crímenes eso es un aporte fundamental del movimiento sindical del movimiento de derechos humanos en la Argentina de algunos sectores profesionales por ejemplo la abogada querellante en representación de los trabajadores es cofundadora del movimiento de profesionales para los pueblos Elizabeth Gómez Alcorta que fue también la abogada es también la abogada de Milagro Sala y de algunos de los pueblos originarios es decir es toda una conjunción de participaciones de movilizaciones a mí me conmueve mucho ver a esos compañeros que hoy son viejitos como yo pero que están allí que no faltan a una sola de las sesiones que cuando se hace la visita de inspección a la planta van todos y señalan esto estaba aquí esto estaba allí esto era así esto era así es muy conmovedor eso y eso a mi juicio explica por qué Bolsonaro es brasileño y no argentino en Brasil no hubo ese tipo de proceso no hubo ni un movimiento sindical de la fuerza del movimiento sindical argentino ni hubo un movimiento de derechos humanos de esa fuerza ni hubo un gobierno que tuviera conciencia de la importancia de esos procesos como si lo hubo en la Argentina primero Alfonsín después Kirchner después Cristina y al día de hoy este gobierno de los CEOs del gran capital hay un representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entre los querellantes en la causa Ford no pueden evitarlo hay una presión social tan fuerte que se manifestó el año pasado con el tema del 2x1 cuando la Corte Suprema sacó ese fallo escandaloso del 2x1 hubo la movilización más grande por derechos humanos de la historia argentina hubo medio millón de personas manifestando en contra de eso y el Congreso tardó 23 horas 40 minutos en sancionar una ley interpretativa que sostiene que no se puede aplicar el 2x1 a casos de crímenes de lesa humanidad y ya está la fecha fijada ahora para un nuevo fallo en el que la Corte Suprema por probablemente cuatro votos contra ninguno porque el que no está de acuerdo no va a votar van a decir lo mismo que dijo esa ley que no es aplicable el 2x1 a casos de crímenes de lesa humanidad bueno esa es la construcción social que es lenta que es difícil que incluye momentos de retroceso de desánimo pero que incluye también estos momentos realmente la jornada de los alegatos en el tribunal de San Martín fue un momento glorioso fue un momento glorioso y la sentencia que va a ser el 11 de diciembre espero que esté a la altura de lo que se vio en ese juicio y son las cosas que construyen para el futuro son las cosas que impiden que se profundicen los retrocesos que ponen ponen dique a toda esa política reaccionaria ponen límites y obligan a como dice el GPS recalcular bueno el que quiera que le firmen acá están los autores gracias a todos por estar muchas gracias aplausos 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 aplausos